Este es Aleix y junto a él organicé mi próxima aventura. Todo empezó unos meses atrás en Suiza, donde hicimos nuestro primer viaje juntos y fue genial. Hablando sobre destinos a los que queríamos ir en un futuro, los dos coincidimos en una cosa. Queríamos visitar las Islas Azores. Conocidas por su paisaje volcánico, su flora y su gran variedad de vida marina, hacían de este destino uno de nuestros favoritos. Así que siguiendo la rutina de siempre, compramos los vuelos, alquilamos el coche, avisamos a un par de colegas más y empezamos con la aventura. Alarma a las 7 de la mañana y con muchas ganas de explorar la isla, empezamos con nuestra ruta. Tan solo nos faltaron 10 minutos para saber que habíamos llegado al paraíso. Todo era tan verde que parecía una película. Varios minutos después, vimos esta torre en mitad de la nada, con unas vistas increíbles. Nos bajamos del coche, disfrutamos del paisaje y grabamos unas tomas para el recuerdo. Ubicado al suroeste de la isla, a tan solo 20 minutos de Ponta Delgada, visitamos uno de los lagos más bonitos de San Miguel. Bienvenidos al agua empadadas. Un lugar ideal para todos aquellos amantes del trekking y las excursiones al aire libre. Rodeado de centenares de abetos, bosques frondosos, miradores y mesos para poder desconectar y recargar energías. Nosotros decidimos darnos un bañito antes de seguir con nuestra aventura. Y sí, el agua estaba helada. Durante la tarde pasamos por el famoso Hotel Montepalas. Ubicado al borde de un volcán inactivo con vistas a 7 ciudades, era un hotel de 5 estrellas. Básicamente fue abandonado porque fue construido en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El mismo día que el director recibió el premio al mejor hotel de Lisboa, el personal escuchó que cerrarían el hotel en una semana. Y así fue. Con una deuda millonaria, el hotel se abandonó. Poco después, encontramos unas termas en el mar y finalizamos nuestro primer día en Azores viendo el atardecer desde este faro. Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Esta vez estamos en una nueva aventura, en un nuevo viaje. Estamos en las Islas de Azores, concretamente San Miguel. Primer día de aventura, estamos en Salto Do Cabrito. Un spot que como podéis ver es muy bonito, la naturaleza súper verde. Así que vamos a explorar la zona y como no, vamos a volar el dron y vamos a sacar contenido guapo. Así que empezamos con este vlog, empezamos con esta nueva aventura en Azores. ¡Let's go! Y antes de nada os voy a presentar los integrantes del viaje, que no son pocos, son tres. Así que vamos a ello. Tenemos por aquí a Alexio, que ya lo conocéis de Suiza. Alexio, algunas palabras. Nada, que me quedo aquí, como siempre. Alex, nuevo integrante del grupo. Alex, algo a comentar. Esto está brutal. Está brutal la isla, ¿no? Está muy brutal y hay que hacer contenido guapo. Y el tercer integrante del grupo es Pintos, que como no lo tenemos haciendo un poco el mono por ahí arriba. A ver si os lo puedo enseñar desde aquí con la cámara. Está justo ahí. La cascada nos gustó mucho, pero lo que hacía que este sitio fuera especial era el paisaje que nos rodeaba. Infinidad de árboles, plantas y agua por todos lados. Siguiendo nuestra ruta, hicimos una pequeña parada en las plantaciones de té. Un sitio muy tranquilo, bonito y con pocos turistas. Así que sacamos el dron y grabamos algunas tomas. El día anterior Pintos había recibo un mensaje en el que un chico le decía que no nos podíamos ir de la isla sin antes visitar una cascada. Nos comentó que era un sitio único en el que seguro que no nos íbamos a encontrar con nadie. La cascada estaba perdida en mitad del bosque y llegar a ella era muy difícil. Listos para esta aventura, pusimos la ubicación y empezamos a conducir. Y de esta forma, tras recorrer varios kilómetros por los bosques de la isla, conseguimos llegar a la zona y aparcamos el coche. Ahora sí, teníamos una misión por delante. Encontrar el camino y llegar a la cascada más bonita de Azores. Alex, capo, ¿cómo se plantea esta mini aventura? Cuéntanos, cuéntanos, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a una cascada, está todo embarrado. Llevo unas vans en vez de unas botas de montaña. La cosa pinta muy bien. Esto parece una selva, hay acantilados muy tochos. Y como haya que bajar todo hasta abajo, no se tarda un buen rato. Entonces, el plan es muy sencillo. Estamos aquí en mitad del bosque y tenemos que bajar hasta la cascada. Por ahora, aún no la hemos visto desde arriba, pero se escucha todo el rato el agua, así que seguramente va a bajar con mucho caudal, mucha intensidad. Y una vez lleguemos abajo, pues seguramente, si el agua no está muy fría y tenemos la oportunidad, nos vamos a dar un bañito. Al parecer, nos espera una bajada intensa y un poco difícil. El camino para llegar, literal, que está siendo una locura por varios motivos. Uno de ellos es por el paisaje que nos rodea, que es brutal, y el segundo, porque esto está ultra, ultra inclinado y lo único que hacemos es bajar. Mirad todo esto. Estamos en mitad de la selva. ¿Dónde estáis? Esta es la otra, que a priori, ahora mismo no estamos valorando, pero son casi las 3 de la tarde, si no me equivoco, y luego tendremos que subir. Así que dependiendo de cómo de bien nos lo pasamos, vamos a subir de noche o no. Porque ya te digo que si nos encontramos unas aguas termales y un salto aquí de 10 metros perfecto, de aquí no nos quita nadie, hasta dentro de un buen rato. O sea, lo que estoy viendo, no me lo tiraba para nada. Tremenda locura la cascada que tengo justo delante, y eso no es lo mejor. Las aguas que tengo justo aquí detrás son termas y están calientes. Tengo la cascada justo delante, voy a intentar llegar como pueda. El único problemita es que esta agua de aquí abajo no es termal y está helada. Hay veces que los mejores momentos vienen cuando menos te lo esperas. Sin saber cómo habíamos llegado, ahí estábamos nosotros. Cuatro chicos que prácticamente ni se conocían, estaban flipando por ver lo que tenían delante. Esa tarde fue brutal. ¡Guay! 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 Y en ese momento, tras disfrutar de uno de los mejores rincones de la isla, salimos del agua y empezamos a prepararnos para el viaje de vuelta. Es tarde, ya queda poco para el sunset, así que nos despedimos de una de las mejores cascadas, no solo de Azores, sino de Portugal en general, yo diría. Como habéis podido ver, parece verano, nos estamos bañando en las cascadas, pero no lo es. Vamos abrigados con suadera y tenemos un poco de frío. Así que nada, seguramente o nos vemos durante el atardecer o si no, nos vemos mañana por la mañana. ¡Chao! Nos faltaba conocer la zona suroeste de la isla, así que esa misma mañana decidimos coger el coche y conducir en esa dirección. De camino pasamos por lagos muy bonitos y nos encontramos estas termas, un lugar bastante curioso. ¿Qué tal familia? Segundo día en Azores, segundo día explorando y buscando cascadas. Hoy, como podéis ver, estoy aquí solo. Tengo la cascada justo detrás y nos hemos dividido con el grupo porque Aleix, Pintos y Alex han decidido ir y probar otro camino, pero la verdad que no sé si van a tener suerte o no. Y yo he tenido que atravesar dos túneles como este que tengo detrás. Este sitio la verdad que es increíble, está rodeado todo de vegetación súper, súper verde. Así que vamos a volar el dron, vamos a sacar la cámara y si va bien y podemos hacerlo, vamos a darnos, por supuesto, un buen bañito con el agua fresquita que seguramente va a estar. ¿Cómo? Me voy a reír cuando esos tres vengan por aquí porque seguramente se han equivocado y por su ruta no van a poder llegar a la cascada ni de coña. Que le he dicho a Aleix, tío. Que no se os ve aún. Le he dicho, bro, que el Jauma... Tío, Aleix. Tío, lo siento. Es perdonado, tío. Yo le he dicho, tío, que... Me ha pasado volando, tío, el coeficiente intelectual de este niño. Claro, es que yo le he dicho, es que Jauma está en otro nivel. O sea, es un trabler. Liga Diamante es capaz de ubicarse en los spots, en plan, como los águilas. Y que le teníamos que haber hecho caso, ¿sabes? Porque me lo ha dicho Aleix antes, ¿sabes? Yo le he dicho, ¿sabes? ¡Gracias! Pues aprovechando que estábamos por la zona nordeste de la isla... ¡Hostia! ¡Cuántos gallos, colega! Estamos yendo de nuevo a otra cascada, llevamos aproximadamente unos 20 minutos andando que literal pensamos que sería aparcar el coche y ya llegar Nos hemos encontrado aquí en mitad del camino un montón de gallos, no os exagero si realmente hay 20 o 30 justo delante mío Así que si todo va bien, unos 10 minutillos más o menos, llegaremos a la segunda poza ¡Hasta luego! Objetado un Review Bienvenido Gracias por ver el video.